Jornada muy volátil la que se está viviendo este jueves en el IBEX 35. El selectivo ha comenzado la sesión con caídas importantes del 0,6%, se ha recuperado rápidamente, después ha vuelto a pasar a negativo, ha vuelto a situarse plano y ahora otra vez está cayendo alrededor del 0,4% y cotiza en torno a los 9.600 puntos. Ya saben que el IBEX 35, tras haber roto en precios de cierre ese soporte que tenía en los 9.600 puntos, tiene ahora soporte los 9.430 puntos, ese es el nivel en el que ahora nos estamos fijando. Estamos ante una sesión con referencias importantes, en primer lugar tenemos que hablar de ese encuentro al más alto nivel del Consejo Europeo en Bruselas, un encuentro muy relevante que llega en un momento de tensiones en el seno de la Unión Europea generadas por todo el tema relacionado con la inmigración y sus derivadas, esa crisis política que está desencadenando en Alemania y esa posición frontal de negación a las políticas de inmigración por parte de Italia. En principio lo previsible es que nos alcancen grandes acuerdos, que los temas económicos se pospongan y que respecto al asunto de la inmigración se alcancen acuerdos de mínimos, al menos eso es lo que dicen los expertos. En cualquier caso estaremos muy pendientes a todo lo que ocurra en este Consejo Europeo que se desarrollará a lo largo de esta tarde y durante la jornada de este viernes. Desde el punto de vista empresarial es noticia la antigua gas natural. Naturgy que ha presentado hoy su plan estratégico ha anunciado que quiere ganar en 2022 1.800 millones de euros y ahora mismo gas natural es el mejor valor del IBEX 35 con subidas que superan el 1%. En el lado negativo está Siemens Gamesa que cae algo más de un 2% en esta jornada. Hemos visto como JP Morgan le ha recortado ligeramente el precio objetivo y ha dicho que prefiere a la danesa Bestas frente a Siemens Gamesa y además en otro orden de cosas y también dentro del ámbito de noticias económicas tenemos que hablar de que Hacienda ha publicado su lista de morosos dentro de la cual están entre otros Rodrigo Rato, también el cantante Miguel Bosé y el futbolista Dani Alves. Esto es lo más destacado de estas horas. Vamos a seguir pendientes de los datos macroeconómicos. Esta tarde se publican en Estados Unidos el PIB y el PCE, dos referencias muy importantes para saber hacia dónde va a ir moviéndose la Reserva Federal. A estas horas tenemos a los futuros estadounidenses muy tranquilos con subidas del 0,2%.